A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Que yo sé que todo el mundo quiere esta tarjetita Levanta tu mano derecha Levanta la mano derecha Mira, jura decir toda la verdad, absolutamente toda la verdad Yo creo que ustedes van a darse cuenta, no tengo que jurar Que hicimos, yo creo que fue bastante difícil la selección Pero aquí se van a dar cuenta la importancia de preocuparse de una producción final Y bueno, obviamente fue una sumatoria total de lo que ha llegado, han acumulado Y yo creo que ya, como dicen, ya se tiraron los dados Y ya está aquí la suerte está echada La suerte está echada Vamos inmediatamente a agradecer a todos nuestros jurados Te paso por aquí Espérate, espérate A agradecer a todos los jurados, a Nelfa que vino hoy Nelfa que vino hoy desde la ciudad de La Vega Para estar como invitada especial También a Carmen Joel, que está invitada especial como jurado Y a todos nuestros jurados que estuvieron durante todo este concurso Vamos con... ¿Cómo lo vamos a hacer? No, yo te voy a dar la tarjetita ¿A mí? ¿Y te vas? No, papá No, no Vamos con la cuarta, con la cuarta finalista O sea, tú quieres que yo diga la cuarta finalista Claro Ah, bueno, yo no tengo ningún problema Qué cruel, qué cruel Hágalo usted, hágalo usted Mayeline Bueno Tenemos... Déjame por el medio de este lado Cuarta finalista de esta primera versión Del reality La chica del mediodía Tenemos... Roberto Levy Tenemos a... Pero ya me... Ya me marcártela Póngala Ya me tengo nervioso Porque ya saben que el Miss Universo fue en estos días Póngale los lentes Aquí está la cuarta finalista Adeline Martínez ¡El aplauso! Entregamos ahí ¡Felicidades! Señores, las cuatro, si fuera por mí Pues son demasiadas mujeres en el programa, entonces La tira del toque del mediodía La tercera Finalista Dayana Perreira Tercera finalista Yo quiero que entonces que pasen las dos últimas finalistas Yo voy a decir Única y simplemente La ganadora del reality Póngase aquí en el centro, por favor Aquí en el centro Yo voy a decir La única ganadora Aquí tenemos Estas dos jóvenes Que quiero felicitarla Porque Llegaron de una forma Y terminaron de otra En preparación Capacidad Y yo sé que van a hacer un buen trabajo en la televisión No solamente ya dos Sino a las cuatro Pero Es una sola ganadora Y la ganadora ¿Qué tiempo nos falta? ¿Pedro llegó? Ah, perdón La ganadora De la primera versión Del reality show La chica del mediodía En esta nueva temporada Del toque mediodía Es Vamos comerciales ¿Cuántos gigas tienen los celulares? Y la ganadora De esta primera versión Es A ver Por esta Esa, se viene Ok Ok La ganadora De la primera versión Del reality La chica del mediodía Es Bien de fanfarria Jenny Francisco ¡Muy! ¡Muy! ¡Qué maravilla! ¡Ay, no llores! ¡Muy! 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 Hay hasta el siguiente al lado Bueno, emociones y felicitaciones a todos ustedes Valoramos el esfuerzo que hacen de presentarse cada miércoles trayendo una propuesta nueva, trayendo una propuesta diferente Cada una de ustedes tienen una nueva oportunidad No solamente Jenny, sino cada una de ustedes de demostrar que merecen ser comunicadoras en la República Dominicana Bueno señores, de esta forma creo que no se puede pedir más Esta producción ha sido por todo lo alto Gracias a todos los ejecutivos de Telenor A todos los encargados de lo que es medios, departamento de mercadeo A todos los jurados, a todos los patrocinadores Y a mi equipo de producción Se me va a olvidar Ismelka, Veloz, Johnny, Aneuri Nada de la productora ejecutiva Así que gracias a todos, a Paul y a todo el jurado Gracias de verdad que hicieron un excelente trabajo Gracias por el apoyo A Génesis ¿Dónde está Génesis? A Génesis también Con la plataforma que nos hizo y como talento Señores Mañana tenemos una exclusiva con Jan Altavare Y el próximo año, en el 2020 Vamos a hacer la chica de Melodía 2 Y también el Toca Reggaetón ¡Felicidades! Actualidad, deporte, noticias, cocina Tecnología, te divertirás Y digo, y digo, y digo Un Telenor, canal 10, sintonizar de lunes a viernes Y digo, y digo, desde redes, somos internacional Y yo no soy, 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 no soy,